Hoy, en 678, la ley de democratización de medios, en plena vigencia. Muchos invitados en el piso para celebrar este día histórico. La ley de medios es constitucional. Gracias, Víctor Hugo. Tan emocionada. La verdad que estoy llorando, pero esta conciencia de estar viviendo un momento histórico es algo tan, tan agradable, tan emocionante, tan conmovedor. Buen día, Víctor Hugo. Bueno, te estoy hablando con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Al fin se hizo justicia. Víctor Hugo, llama a la familia Sabal Jaure y González Chávez con una emoción enorme. Vamos, Víctor Hugo, te mereces esto muchísimo. Sos un grande, una referencia increíble para los argentinos. Vamos, Víctor Hugo, qué acto de justicia, carajo. Corte falló contra el Grupo Clarín. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. Inconstitucionalidad de la ley de medios. El caso del rechazo de la adecuación y si Clarín va a una vía judicial, ¿eso frena el fallo o no? No, no, lo de la justicia está resuelto para nosotros. Ya está resuelta la justicia, ya está, se acabó lo de la justicia. Digamos, no hay más nada que la Corte. Cuatro años esperamos eso, digamos. Cuatro años esperamos la... esperamos... Estrepitosa derrota del ganador por 10 puntos. Que incrementó el quórum propio. Con estos resultados en donde Massa gana en la provincia, en donde el PRO gana en la ciudad, en donde Viner, el socialismo, gana en Santa Fe, en donde Cobos gana en Mendoza, de la Sota en Córdoba, con todo eso, de todas maneras, el Frente para la Victoria gana al nivel nacional con casi el 33% de los votos y mantiene quórum propio y le sobra incluso en la Cámara de Diputados. La derrota del gobierno fue muy amplia, fue muy grande. La derrota del gobierno fue muy significativa. Claramente hay un fin de ciclo. La sociedad actúa frente a la presidenta Cristina Kirchner como si la despidiera y le dijera, bueno, ya cumpliste la misión, ahora te quedan los últimos dos años y te tenés que ir. Apareció el quiebre cultural y el tan negado fin de ciclo. El Frente para la Victoria incrementa su mayoría por cinco diputados y sigue siendo la primera fuerza nacional después de 10 años de gobierno. Y el tan negado fin de ciclo. Parece que vuelve el fin de ciclo. ¿Quién ganó y quién perdió? Mire, yo no hago ese tipo de evaluaciones. El kirchnerismo terminó. ¿Qué hace Kirchner en marzo? Kirchner digo porque ya Cristina no existe. El kirchnerismo terminó. El título de hoy es el siguiente. El fracaso de Cristina. Esta vez la responsabilidad de Cristina como mariscal de la derrota. Ya sé que Néstor Kirchner ha sido el mariscal de la derrota. Esta vez la responsabilidad de Cristina como mariscal de la derrota. Nadie se hizo cargo de una derrota porque el gobierno pareció que celebraba una victoria. No sé qué victoria. Porque muchos de los peronistas o algunos de los peronistas que están en el bloque oficialista posiblemente se pasen a otros bloques peronistas. Es mucho más grave de lo que hoy se puede sacar aritméticamente. Porque saben que el peronismo cuando empiece a ver la declinación del gobierno de Kirchner, muchos diputados que fueron elegidos por ello, por las fórmulas oficialistas, se van a empezar a pasar a nuevos líderes del peronismo. En el bloque oficialista posiblemente se pasen a otros bloques peronistas. Lo que vienen son enormes dificultades para toda la nación. Faltan dos años de gobierno, no sabemos si vamos a tener presidente, está, si no vamos a tener presidente, quién va a ser el vicepresidente. ¿Por qué? Porque hoy Cristina no está, porque no sabemos si vuelve. Hoy Carrió lanzó una frase enigmática, como la que suele lanzar Carrió. Hoy Cristina no está, no sabemos si vuelve. Sí, es bien enigmática. Sí, sí, sí. Bueno, entramos en un mundo de interrogantes, no hay mucha información. No nos dejemos correr ni con una cosa ni la otra. Acá se habló de cuatro o cinco semanas, todavía no se han cumplido. Entonces no le hagamos juego a esto. Otro dolor de cabeza para Mañeto. Hasta su diputado estrella está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema. Cuando te lanzaste, te preguntaron, ¿no terminó de quedar claro? Ahora viene la definición de la Corte. ¿Por qué no terminó de quedar claro? Si yo dije que la ley estaba vigente y que me pareció una buena ley y que había que esperar al fallo de la Corte. ¿Qué es lo que no te quedó claro? Sobre todo los dos artículos que son los de la polémica. Los tiene que resolver la Corte. Hay dos artículos que están sometidos a control de constitucionalidad por la Corte. Dejemos que la Corte resuelva y lo que la Corte resuelva, catémoslo. ¡Celebras! ¡Ay, 7, 8! Y le manda un fuerte abrazo a este inclaudicable luchador. El hecho de que al lado de la exposición que tiene que ver con Ana Frank, hay unos paneles muy importantes que hablan de la dictadura de la Argentina en 1976. Y hay una sala, además, para chiquitos de 6, 7, 8 años que estaban ojeando toda la historia de Ana Frank. Abre drogas, abre amar, abre besos, abre andar, abre hablar, abre callar, abre el pulso del lugar. Hoy escuché a alguien que dijo, y tanta gente va a quedar sin laburo, es al revés, se va a abrir. Abre hacer e imaginar, abre nunca interpretar, abre toda sensación, abre música y color. Abre el fin de la razón, abre el cielo y el terror, abre un poco de piedad, abre toda ilusión. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, abre al fin la vanidad, abre la profundidad, abre el sexo en tu piel. Abre el cofre, abre un cofre si quieres, abre el fuego sin cantar, abre el mundo una vez más. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!